Déjame te explico el cómo puedes invertir en bienes raíces totalmente sin dinero. Ahora, esta es una de diferentes ideas que yo he utilizado en el pasado para poder arrancar en mi carrera de los bienes raíces. Pon máxima atención, pero te voy a pedir dos cositas. Número uno, déjame un mensaje que es lo que te llevas de este video. Número dos, comparte con otras personas. Te lo agradezco infinitamente. Tengo la visión de impactar un millón de latinos a través de los bienes raíces de que puedan cambiar su futuro financiero. Así es que entremos en materia. Fíjense, una de las cosas que yo apliqué para comprar propiedades cuando recién arrancaba y no contaba con el capital es que número uno, número uno, me aseguré de obtener el conocimiento. Escúchame bien, obtuve el conocimiento. Recuerda, yo sé que has escuchado una frase muy típica que dice el conocimiento es poder y mentira, porque el conocimiento no es poder. El conocimiento correcto aplicado es poder. El conocimiento correcto para lo que quieres hacer aplicado es poder. Entonces, yo me aseguré de agarrar el conocimiento y crear una maestría, una maestría, maestría en identificar, en comprar, encontrar, evaluar tratos perrones, que significa tratos jugosos. Y lo que hice fue que cuando ya tienes el conocimiento y creas esa maestría en comprar tratos jugosos, entonces al no tener el dinero, lo que hice es que me fui con un contratista general, le vendí la visión, esto fue paso número dos, le vendí la visión de que si él hacía el trabajo y ponía el dinero para hacer el trabajo, entonces él se llevaría el 33% del pastel o cualquier otra, ahora sí que asociación que tú quisieras hacer. En este caso lo estoy poniendo en partes, en este caso iguales, con las personas que voy a invitar. Y luego, paso número tres, es que fui a venderle la idea a alguien que tenía el capital, que tenía el capital, que pusiera el capital para el enganche, para los costos de cierre, para los costos operacionales. Entonces, ¿qué habría? Habría una sociedad con tres diferentes personas o tres diferentes compañías en donde invertiríamos en bienes raíces y todos nos dividiríamos en partes iguales. No todo el tiempo eran partes iguales, de hecho, eso fue al principio, después me di cuenta que, ¿qué crees? Si tú estás haciendo mayoría del trabajo y estás poniendo más recursos y más recursos, el que pone más recursos y más conocimiento y más cartas sobre la mesa, pues bueno, se merecería de llevarse un pedazo más grande. Pero bueno, eso está para que tú lo decidas, para que tú lo lleves a cabo. Aquí está un ejemplo claro de múltiples opciones que puedes hacer de cómo invertir en bienes raíces sin capital. Escúchame muy, muy claro, ¿ok? El conocimiento, el conocimiento lo puedes obtener si realmente te aplicas y si estás dispuesto a invertir. Yo te voy a decir esto, si inviertes en ti, tu ser, tu persona, tu mente se va a encargar de crear la abundancia de estilo de vida que tú quieras. La realidad es esta, el conocimiento cuesta, pero la ignorancia es mucho más cara, ¿ok? Comparte este video con otras personas, déjame un mensaje, acuérdate, te lo pedí al principio, y suscríbete, prende la campanita, asegúrate para que te lleguen obviamente estos videos, y no se te olvide que si hay de otra, aún hay más, pero siempre va a depender de ti.